¡Hola, hola! Me alegro de saludarte, amigo. Espero que hayas pasado una fabulosa semana y que estés viviendo esta cuaresma con mucho ánimo. Y, aprovechando que estamos en este tiempo de cuaresma, he pensado que estaría bien que habláramos sobre pedir perdón. Veamos, yo no sé si tú tienes la costumbre de pedir perdón cuando te enfadas con ánimo así, porque, sí, tú y yo y todo el mundo, muchas veces, con nuestras palabras o por algo que hacemos, hacemos daño a las otras personas. Y, la verdad, además muchas veces es sin querer y sin darnos cuenta. Ya, a lo mejor va y dices un comentario que podría ser inofensivo y sin mala intención, pero, tal vez, no es el comentario más apropiado del mundo y a la otra persona va y se lo coge mal. Porque, tal vez, esa persona está justo pasando por un mal momento y va y tú quieres alegrarla y dirás, es una broma pesada, que en el fondo, pues es eso, una broma pesada. Esto, por un lado. Porque, por otro lado, también lo que puede pasar, bueno, mejor te digo un ejemplo. Imagínate, imagínate, por ejemplo, que tu madre vuelve cansada de, vuelve cansada a casa, tal vez porque ha recibido una mala noticia, ha tenido un mal día, lo que sea, y vuelve cansada y alterada y tal vez te dice, un poco así, nerviosa, pues, escucha, Manolo, a ver si limpias tu cuarto, que está hecha una posilga, ¿eh? Es que eres un cochino, esto no puede ser, a ver, tienes edad ya para ayudar en casa, ya pues, lo que sea, ¿eh? No sé, no me sale mucho, pero, lo que sea, en plan así, ¿no? Pues, tal vez, uno puede llegar a ofenderse por tales comentarios y se sienta atacado, o lo que sea, y podría empezar a discutir con su madre, contestarle con malas palabras, contestarle con mal tono, ignorar a su madre, o lo que sea. En fin, comportarse de una manera no demasiado adecuada. Vamos, lo que quiero yo decirte con este ejemplo es que, uno, aunque de alguna manera pueda llegar a justificar, o medio justificar, de algún modo, que él se ha portado mal, creo yo que es bueno siempre pedir perdón, que pidas perdón, aunque tú no hayas iniciado el tema, tú no hayas iniciado la discusión, aunque tú seas el que tengas menos culpa de haber discutido, o lo que sea. Es mejor, o menos mi consejo, es que no esperes que primero la otra persona te pida perdón, porque además, ¿sabes? Puede ser que la otra persona ni siquiera se ha dado cuenta de que te ha hablado mal, de que estaba nerviosa, ni siquiera se ha dado cuenta de que te ha herido con sus palabras, porque tal vez cuando te estaba hablando estaba nervioso pensando en sus cosas, en sus problemas, y ni se ha fijado de que se ha portado mal. Y, lo sé, lo sé, ahora puede que estés pensando, ¿y por qué tengo que pedir perdón? Se deja el tema y ya, yo no soy una persona rencorosa, lo olvido y ya. Veamos, creo yo que cuando dos personas discuten, quieras o no quieras, pues eso afecta en la relación. Puede ser que tú creas o tú digas que a ti no te afecta, pero tal vez a la otra persona, sí. Entonces, yo creo que lo mejor es pedir perdón, incluso para ser una persona más humilde, o para ser un acto de caridad, o puedes pedir perdón por amor a Dios, o por amor a la otra persona, pues porque la quieres, pues mira, le pides perdón para estar los dos contentos, y tal, si te has portado mal, sí. Claro, hay maneras y maneras de pedir perdón. No te estoy diciendo que tienes que postrarte entre la persona y pedirle de rodillas y llorando, ¡perdóname! No, a ver, si has hecho algo súper, súper, súper horrible, no sé, tú sabrás, pero por lo general, sencillamente, por ejemplo, podrías decir, pues, escucha mamá, siento lo que te he dicho, me perdonas, o por ejemplo, pues Paco, lo siento, no quería ofenderte, o perdona por el comentario que te he hecho antes, o, lo siento, no quería decirte lo de ese modo, me perdonas, no quería que te cogieran mal, perdóname, o lo que sea. Si te cuesta mucho decirlo, al principio, si quieres, lo que puedes hacer es, pues, en especial, ser amable con esa persona. Tener detalles con esa persona, por ejemplo, podrías acercarle a la silla, como, quiero sentarse, traerle un vaso de agua, mandarle un emoticono cariñoso, no sé, o por ejemplo, si te hubieras sentado con tu madre, siguiendo el ejemplo, pues, podrías ir y le das un beso y le dices, mamá, lo siento, te quiero mucho, ¡y ya está! Como quieras. Y pues, esto es todo por hoy, deseo que pases un feliz día, una feliz tarde, mañana, noche, lo que sea, y nos vemos el viernes que viene, y, claro, recuerda, sonríe porque Dios te ama.